El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús El Señor les bendiga Sean todos bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas Un saludo a todos ustedes Y especialmente al Pastor Puerta Que siempre está pendiente de que esta palabra De que esta Escuela Dominical llegue hasta sus hogares A través de Luz TV Internacional Hoy nos toca el tema El hombre de pecado Vamos a ver cómo se comporta el hombre de pecado Y qué va a suceder con el hombre de pecado Vámonos a la lectura de la palabra Y ya regreso con lo que Dios tiene para nosotros En el día de hoy Que Dios les bendiga Les invito a que busquen su Biblia Vamos a leer la palabra del Señor en este hermoso día La lectura nos ocupa en segunda de Tesalonicense Capítulo 2 Allí vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 12 Vamos a leer los versículos 3 y versículo 4 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios Haciéndose pasar por Dios Padre Dios de la gloria te damos gracias Te damos gracias porque tú nos permites leer tus sagradas escrituras Te pedimos que tú traigas el discernimiento a través de ella Espíritu Santo háblanos en este día En el nombre de Jesús, amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por tan extraordinaria lectura de la palabra del Señor El hombre de pecado nos compete en el día de hoy El texto para memorizar está en segunda de Tesalonicense Capítulo 2, versículo 8 Repita conmigo Y entonces se manifestará Y entonces se manifestará Y entonces se manifestará Aquel inícu Aquel inícu A quien el Señor A quien el Señor Matará Matará Con el espíritu de su boca Con el espíritu de su boca Y destruirá Y destruirá Con el resplandor Con el resplandor De su venida De su venida ¿Se atreve a repetir nuevamente conmigo? Poderosa palabra que el Señor nos da hoy Para que entendamos lo que es ser un hombre de pecado Un inícu A quien dice la escritura El Señor matará Con el resplandor De su venida Quiero introducirlos esta mañana En este día En este tema tan importante Hemos escuchado muchísimas veces Hablar del anticristo El anticristo es todo aquello que se revela Contra el Cristo de la gloria El anticristo es tanto un espíritu Como un personaje Que se manifestará En el final de la dispensación de la gracia La iglesia Nada tiene que ver con este personaje Mientras Que él Es calificado como hombre de pecado Nosotros Los que seguimos el nombre del Señor Jesucristo Los que seguimos a nuestro Salvador Dios nos llama Hombres y mujeres de Dios Los que siguen Al enemigo y sus influencias diabólicas El Señor lo llama el hombre de pecado Pero los que seguimos a Cristo Como nuestro único y suficiente Salvador El Señor nos llama Hombres y mujeres de Dios El espíritu satánico Mis amados hermanos Se manifestará Según la escritura Primero con la apostasía ¿Y qué es apostatar? Es todo aquello que antes que yo predicaba Que era malo Ahora me parece normal Antes que yo predicaba En contra de la rebelión En contra de la iniquidad Ahora lo estoy viendo normal Como que si nada estuviese pasando El apóstol Pablo Les habló a los tesalonicenses Sobre la venida del Señor El Señor Jesucristo no vendría Sin que antes se manifestara El hombre de pecado El hijo de perdición Sin que antes se manifestara Todo aquello que se levantara En contra de la verdadera doctrina De la sujeción En la verdadera doctrina Del perdón de pecados Y la dispensación de la gracia del Señor El mundo entero Ha estado bajo el maligno Engañado El pastor Puerta en estos últimos días Ha hablado sobre las señales Antes del fin Y es que ya estamos viendo Las señales antes del fin Jesucristo en el monte de los olivos Sus discípulos le preguntaron Dinos qué señal habrá De tu venida Y del fin del siglo Y él les habló De lo que estaba aconteciendo En los últimos días Oirán hablar de guerras Y de rumores de guerra Terremotos en diferentes lugares Se levantarán Falsos profetas Y falsos cristos Y a muchos se engañarán Y engañarán Aún a los escogidos Si eso fuere posible Y eso lo estamos viendo Muchas personas Escogidas por Dios Para grandes bendiciones Son engañados Por el espíritu de la rebelión Por el espíritu Del anticristo Todo lo que se revela Contra Cristo Es un anticristo Hermanos de mi alma Quiero decirles Con todo el corazón Jesucristo Con él No hay mediastistas Él dijo El que no es conmigo Contra mí es Usted no puede ponerse Neutral Ante la apariencia Del hombre de pecado Usted no puede decir Yo me neutralizo Ante Dios Y ante el diablo Usted tiene que decidirse Cuál es el camino Por el cual usted Quiere andar El camino de la vida Que te conduce A la salvación O el camino de la muerte Que te conduce Al infierno Pero neutro Usted no puede estar Usted no puede decir Yo me declaro En neutralidad Es una ambigüedad Y la Biblia dice Que el Señor Le vomitará De su boca El apóstol Pablo A los tesaronicenses Capítulo 2 Versículo 1 Dice Pero con respecto Al avenido De nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra reunión Con él Le rogamos Hermanos Que no os dejéis Mover Fácilmente De vuestro modo De pensar Porque mucha gente Va a buscar Engañarte Con un espíritu De iniquidad Mucha gente Te va a engañar Con un espíritu De error Y el apóstol Les anuncia A los tesaronicenses Tengan mucho cuidado Que ya Cristo Lo advirtió Ya Cristo Dijo En las señales Antes del fin Que se iba A levantar El hombre De pecado Cristo dijo Que no nos dejemos Mover Fácilmente Del modo De pensar De la doctrina Que el Señor Nos dio Ni os conturbios Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Pablo sabía Que los tiempos En que él estaba Escribiendo Esa carta El Señor No estaba Pero lo estaba Escribiendo Para nosotros Para manifestarnos Las señales Que iban a ocurrir Antes De la venida Del Señor Nadie No se engañe No se engañe En ninguna manera Porque Cristo No vendrá Sin que antes Venga la apostasía Entonces ¿Qué es un apóstata? Aquella persona Que antes te predicaba Que tal o cual cosa Era pecado Y ahora no es pecado Antes te predicaban Que la rebelión Era pecado Y ahora está Revelado Eso es apostatar De la fe Lo que antes Te decían Que esto Era pecado Ahora está Normal Para ellos Es impresionante El espíritu De engaño Del cual Jesucristo Habló Que engañaría Hasta los escogidos Y el apóstol Dijo Nadie Os engañe Porque no vendrá Sin que antes Se presente La apostasía Señores Y la apostasía Ya se presentó Muchos Ya están Apostatando De la fe Muchos Que te predicaban Con autoridad Contra el pecado Ya nada Les parece pecado Muchos Que te predicaban De la venida De Cristo Ya no te anuncian Que Cristo viene Muchos Que te hablaban Del infierno Ya no te quieren Hablar Del infierno El Señor Jesucristo Dijo Yo estoy a la puerta Y llamo Apocalipsis 3 20 He aquí Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré A él Cenaré Con él Y él Cenará Conmigo Es el momento Es el momento De abrirle Las puertas De nuestro corazón Al Señor Es el momento De decirle Al Señor Señor Quiero que entres A mi corazón Y te quedes Por siempre Para que cuando Suene la trompeta Yo pueda volar Hacia el tercer cielo Y conseguirme contigo Y estar contigo En la patria Celestial Por toda la eternidad El Señor Dijo que Él no vendría Dice el apóstol Sin que antes Se manifestara La apostasía El hombre De pecado El hijo De perdición ¿Qué señales No va a dar El hombre De pecado Se va a levantar Contra todo Lo que se llama Dios ¿Y qué es Todo lo que se llama Dios Pastor? Le diré Obediencia Temor De Dios Respeto Hacia las cosas Del Señor El ayuno La oración El congregarse El vigilar El obedecer Eso es Todo Lo que se llama Dios Y dice que El anticristo Es objeto De culto Le gusta Que le rindan Culto Tanto que Se sienta En el templo De Dios Como Dios Haciéndose Pasar Por Dios Muy peligroso Los tiempos Que estamos viviendo Según De Tesaronicenses Capítulo 2 Versículo 5 Dice No os acordáis Dijo el apóstol Que cuando yo estaba Todavía con vosotros Os decía esto Y ahora Vosotros sabéis Lo que lo detiene A fin de que A su debido tiempo Se manifieste ¿Cuál es el debido tiempo? Este tiempo Del fin Este tiempo Donde las señales Están a flor de piel Donde mucha gente Ha caído En un proceso De rebelión Y de pecado Múltiple Lo que antes Era malo Ahora les parece bueno Lo que antes Era ilegal Ahora Les parece legal En la condición Moral Espiritual Y doctrinal De los creyentes El diablo Ha ganado Ventaja Terrible En todo esto El hombre De pecado Ha ganado Una ventaja Impresionante Segunda De Timoteo 4.3 El apóstol Pablo Relata Porque vendrán Tiempos Timoteo Cuando no Sufrirán La sana doctrina Sino que Teniendo comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme A sus propias Concupiscencias Dígame Si no está vigente La palabra Del Señor Más clara Que el agua Hermanos De mi alma Más claro No canta Un gallo Se amontonarán Maestros Conforme a sus Malvados deseos Llegarán Días En que Sufrirán Que no hay La sana doctrina Buscarán Libertad O libertina Para pecar Y dice El versículo 4 Segunda De Timoteo 4.4 Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Se volverán A los cuentos De camino Hay gente Que vive Del pasado Volviéndose A las fábulas De lo que decía Fulano De lo que decía Sotano Señores Hay que actualizarse Hay que hablar La palabra Hace poco Me decía Mi pastor El doctor Jaime Puertas Alexander Hay que hablar La palabra Hay que hablar Del evangelio De Jesucristo El evangelio De Jesucristo Es el evangelio De la verdad El evangelio De la santidad Hay que levantar A Jesucristo En todas las latitudes Y en todas Las dimensiones Es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado Porque si Él fuera Levantado De la tierra A todos Nos levantará Este es el evangelio De la luz Del mundo Este es el evangelio Que predicamos El evangelio De la sana doctrina El evangelio De la salvación El evangelio Que te lleva A la vida eterna Sin embargo El apóstol Siempre Aclaró Que se levantaría El hombre De pecado Y que apartarán Muchos Su oído De la verdad Y se Borderán A las fábulas El hombre De pecado Continuamente Hermanos Está latente En muchas Organizaciones Se ha levantado El hombre De pecado Hay gente Que no les gusta Hablar del pecado Pero el pecado Es una realidad Que está latente En nuestras congregaciones Y que tenemos Que combatirla Con la santidad Con la sana Doctrina Y con el verdadero Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Como hombre De pecado Quien será Y que hará El hombre De pecado La Biblia Dice en Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 7 Dice que Al hombre De pecado Y se le permitió Hacer guerra Contra quien Contra el diablo Contra los demonios Se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y hasta Vencerlos También se le dio Octavidad Sobre todo A tribu Pueblo Lengua Y nación Por eso La iglesia Del Señor Hermanos míos En todo momento Debe estar en oración En todo momento Pastores Pastoras Ovejas Del rebaño Del Señor Tienen que estar Alerta Contra todo Espíritu De anticristo Tienen que estar Alerta Contra todo Espíritu Antidoctrina Todo lo que se Revela contra Dios Hay que estar Alerta Porque estamos En el tiempo Del fin Donde el hombre De pecado Se quiere levantar Pero hay quien Al presente Lo detiene Y esa es la iglesia Con el santo Con el santo Espíritu De Dios Usted Tiene la autoridad Para reprender Al diablo Y sus demonios Usted tiene la autoridad Para reprender Toda rebelión Que se levante En contra De la doctrina A la cual usted Fue llamado Delante del Señor El iniquo El hombre De pecado Se levantará Contra la verdadera Doctrina Y usted tiene La autoridad De levantarse Contra el hombre De pecado Contra el apóstata Contra la persona Que te está Indicando A rebelarte Contra La doctrina Que el Señor Te entregó Se opondrá A todo lo que Se llama Honra a Dios Y se hará Pasar por Dios Segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 4 El apóstol Lo declara Clarita Se opone Se levanta Contra todo Lo que se llama Dios Ya no hay Temor de Dios Ya no hay Temor de la palabra Del Señor Ya no hay Reverencia Hacia la palabra Ya no hay Respeto Hacia el pastor Ya no hay Respeto Hacia el Copastor De la iglesia Hacia el jefe De los obreros Hacia el obrero Que te da Culto en la casa Y en la congregación Que te enseña La palabra del Señor Se ha perdido Sencillamente El respeto Y la honra Hacia los siervos Del Señor Que nos indica Que estamos Frente al hombre De pecado Y cuando se levanta El pecado Hermano Si no hay Arrepentimiento Viene juicio Viene juicio Está claro En la palabra Del Señor En Isaías Capítulo 1 Versículo 2 Oí cielos Y escucha Tu tierra Y hablará El Señor Jehová Críe hijos Y los engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra mí El hombre De pecado Se opone A todo Lo que se llama Dios Se opone A la honra Dios lo reclama En Isaías 1 2 Los engrandecí Y después Que los engrandecí Se rebelaron Contra mí No se rebelaron Cuando estaban Pequeños No se rebelaron Cuando no tenían Nombre Se rebelaron Cuando crecieron El diablo El diablo Siempre le zumba A los grandes ¿Quién era Coré Datán Y Avirán ¿Quién era Luzbel Quién era Xalón Gente grande En la corte Celestial Y el diablo Les tiró Para convertirse En hombres De pecado En apóstatas Que perdieron El sentido De la honra Y perdieron El sentido De respeto Ahora Debemos estar Claros Y bien claros De los que el Señor Nos advirtió Permanezcamos En el Señor Primero de Juan Capítulo 2 Versículo 28 Dice Y ahora Hijitos Permaneced En Él ¿Y quién es Él? El Señor Jesucristo Es el Evangelio De Cristo Al que nosotros Debemos seguir Y ahora Hijitos Permaneced En Él Para que cuando Se manifieste Yo diría El hombre De pecado Tengamos Confianza Para que En su venida No nos Alejemos De Él Avergonzados ¿Cómo te vas A parar Frente al Señor Cuando tú Eres un rebelado Cuando tú Eres una soberbia ¿Cómo te vas A parar Frente al Señor A orar Cuando tienes Rencilla En tu corazón Contra tu hermano Contra tu pastor Cuando la Biblia Dice que tú Tienes que Permanecer En el Señor Para que cuando Él Se manifieste Tú tengas La confianza Y Él Te diga Vení a mí Bendito De mi Padre Entra En el regazo De tu Señor Si en lo poco Me fuiste Fiel En lo mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Miren lo importante De la advertencia Que el Señor Nos da Segunda De Timoteo 4 5 La Escritura Nos dice Pero tú Sé sobrio En todo En todo Soporta Las aflicciones Haz obra De evangelista Cumple tu ministerio Que importancia Lo que Pablo Le recomienda A Timoteo Haz obra De evangelista ¿Qué tiene Un evangelista En el corazón? Yo fui evangelista Durante muchos años ¿Qué arde En el corazón De un evangelista? Hermanos La salvación De las almas Mirar Que todo El que tú Te consigas En el camino Acepte a Cristo Como a su único Y suficiente Salvador Predicar La palabra Del Señor A tiempo Y afuera De tiempo Sin temor Algún Orar Por los enfermos Póngale la mano En la cabeza A un enfermo Y declárelo sano En el nombre Poderoso de Jesús Predique a Cristo Hacer obra De evangelista Es predicar Es predicar El evangelio Por eso la persona Que tiene el ministerio De evangelista Predica El evangelio De Cristo El evangelio Que nos da La salvación El evangelio Que nos trajo La vida eterna Es el evangelio Profundo De nuestro Señor Jesucristo Hay que vivir La palabra de Cristo A plenitud Siempre recuerdo La palabra De mi pastor Que dice Yo cuando visito Una ciudad Un país Un lugar No voy pidiéndole Al Señor Un millón De almas Le pido Al Señor Uno Un alma Que sea mejor Que yo Que gane Un alma Eso nos lo enseña El pastor Puerta Continuamente No te pido Un millón De almas Estamos orando De tres a cuatro De la tarde Todos los días De domingo A domingo Junto con todos Los niños Del mundo Y de Venezuela Pidiéndole Al Señor Que levante Hombres y mujeres Ganadores De almas Estamos En el fin De la dispensación Estamos En los tiempos Finales Donde debemos Meter la chola A fondo A acelerar Con la predicación Del evangelio Predicar a tiempo Y afuera de tiempo Hermanos míos No hay tiempo Que perder Hay que ganar Almas Para Cristo Predicar Su santo evangelio Y hablar Del perdón De los pecados Este es el momento Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Por todo lo demás Fortaleceos En el Señor ¿Dónde vamos A encontrar La fortaleza? En el Señor Y en el poder De su fuerza En el Señor Está la fuerza Y el poder Fortalezcámonos Vestidos De toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firme Contra Las acechanzas Del diablo Mire que el diablo No descansa El diablo Va a buscar Engañarte Con mentiras Con ofertas Engañosas Vístete De la armadura De Dios Vístete De la palabra Del Señor Con autoridad Porque dice La escritura En Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Que no tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huéspedes Espirituales De mardad En las regiones Celestes La iglesia Tiene que vestirse De autoridad La iglesia Tiene que revestirse De la palabra De Cristo Jesús Y llevar La palabra Del Señor En todo lugar Efesios 6 13 Dice Por tanto Tomad La armadura De Dios ¿Para qué? Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo acabado Todo Permanecer Firme Hermano No se deje mover De donde Dios Lo colocó Defienda Lo que Dios Le entregó Defienda Su fidelidad Y su doctrina Defienda La sana doctrina Que Dios le dio Y no caiga En el pecado De la rebelión Y de la deshonra Que no se levante El hombre De pecado Y el hijo De perdición El cual Se levanta Contra todo Lo que se llama Dios Y entiéndase Que todo lo que se llama Dios Es obediencia Honra Respeto Temor Lectura De la palabra Oración Profunda De arrepentimiento Y un amor Por las almas Y por la predicación De la palabra Del Señor En conclusión Como creyentes En Cristo Se nos ordenan Dos cosas Con respecto A estos espíritus Engañadores Y al anticristo Que nos recomienda La palabra del Señor Velad Y orad Para que no Entres en tentación Y probar Los espíritus Si son De Dios No somos Hombres de pecado Somos Hombres y mujeres De Dios Y el maligno No nos tocará Llegó el momento Mis amados hermanos De pararnos En la brecha Y de decirle Señor Tú has tocado Mi corazón Como dice Apocalipsis 3.20 Tú estás a la puerta Y me estás llamando Llegó el momento De abrirte Las puertas De mi corazón Y que tú entres Para siempre En mi vida Llévese la mano derecha Al corazón Y repita conmigo Esta oración Inclinando su rostro Bendito Padre Celestial Bendito Padre Celestial Humilde como un niño Hoy vengo ante ti A pedirte perdón Por mis pecados Señor Y a pedirte Que yo no se ha engañado Por el hombre de pecado Por el hombre de pecado El hijo de perdición El hijo de perdición Que yo mantenga el temor Que yo mantenga el temor Y que hoy Señor Y que hoy Señor Yo pueda decir Yo pueda decir Con toda seguridad Con toda seguridad Que si parto de esta tierra Que si parto de esta tierra Tus ángeles Tus ángeles Vendrán a buscar Vendrán a buscar Mi alma Mi alma Y se presentarán Y se presentarán Delante de ti Delante de ti Y tú me dirás Y tú me dirás Vení Vení Entra hijo mío Entra hijo mío En el gozo En el gozo De Dios Padre gracias Por todas estas almas En este momento Estamos clamando Por los enfermos Tu palabra dice Di la palabra Y tú harás Creemos Señor A esa palabra maravillosa Ahora ordenamos A todas enfermedades Diabólicas Toda fuerza Del enemigo Todo demonio Que quiera venir A dañar Esas vidas Esos cuerpos Les ordenamos Que retrocedan Ahora Por el poder De la sangre De Jesús Satanás Estás vencido Sal fuera Ahora Demonio De muerte Ahora Aléjate Desaspira Y declaramos Vida 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 Para ellos Enfermedades Diabólicas Cáncer Ahora Que esté Atormentando Las vidas Le ordenamos Que dejen Libre Esos cuerpos En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Cuéntanos Ese hermoso Milagro Que Dios Ha hecho En tu vida Que Dios Te bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio Potestad De ser Hecho Hijo Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted Anda Predicando A Cristo Jesús 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 Gracias por ver el video.